Desde chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las canicas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo Del que eres como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Yo quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír Sentimos que solos nos encontramos Es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que nos dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan de aquel Que se ha de llamar hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Quiero reír Tal vez llorar Amigos que Nunca olvidamos Amigo tú, amigo yo Amigo yo Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Yo quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír Tal vez llorar Amigos que Nunca olvidábamos Nunca olvidábamos Nunca olvidábamos